David, cuéntanos un poquito la banda del Santi Espíritus, más o menos desde cuándo fue que inició. Bueno, la banda se funda en 1997, ahí empieza la banda. ¿Paralelo a la inauguración del Centro de Cáceres? Exactamente, sí, en el mismo año. Dentro de las características que la banda ofrece, ¿qué nos podrías contar? Bueno, la banda tiene sus instrumentos de vientos, ¿verdad? Son instrumentos de vientos y también tiene lo que es la percusión. Hay que diferenciar de otros años que se ha requerido para desfiles, de una marching band, ¿verdad? Ahí se requieren muchos más instrumentos de percusión. Esto como es más tipo orquesta, ¿verdad? Entonces se reduce el número de percusión, ¿verdad? Y el de los vientos sí se mantiene para el sonido. Eso me decías, dependiendo de la presentación, varía la cantidad de integrantes. Por lo general, el promedio de integrantes de la banda, ¿cuál es? Generalmente anda entre 50, 60 integrantes, ¿verdad? La de este año es de 40, es de 40 integrantes, ¿verdad? Debido a la pandemia, algunos estudiantes se encuentran estudiando en la modalidad virtual, entonces que son integrantes de la banda, pero no nos van a poder acompañar. Entonces, y por lo que te explicaba antes, que es tipo orquesta, este año es de 40 integrantes. ¿Ha habido alguna diferenciación con respecto a años anteriores, a partir del 2020 con la pandemia? ¿Qué cambio es el que ha presentado la banda? Sí, generalmente son los principales factores, son el de marchar y el de la orquesta, ¿verdad? Como algunos han tenido que ir a la virtualidad, ¿verdad? Eso ha tenido que reducirlo a algunos integrantes. Y también, ya que no hay necesidad de marchar, también se reduce. Esos dos factores los reducen la virtualidad y lo de no marchar. Con respecto al vestuario, hemos observado que la banda ofrece un vestuario muy particular con respecto tal vez a otras instituciones. Sí, eso siempre ha sido un punto muy importante de la banda de nuestra institución, ¿verdad? El vestuario siempre se le ha dado mucha importancia, ¿verdad? Siempre ha sido, como decís, diferente. Entonces, este año no va a ser la excepción. Entonces, hay que esperar a que llegue el día de la transmisión en vivo para que puedan observar. Durante todos estos años, ustedes desde el punto de vista administrativo, ¿qué han sentido que para los estudiantes significa pertenecer a la banda? Diferentes sentimientos, desde orgullo, ¿verdad? Orgullo de representar a la institución a la que asisten todos los días, hasta la oportunidad de mostrarse ellos mismos sus habilidades, las habilidades que tienen para tocar los diferentes instrumentos. Entonces, más o menos esos dos, diría yo que son los principales. Orgullo, ¿verdad? Y la oportunidad de mostrarse, mostrar su habilidad. ¿Qué podríamos esperar para el día de hoy? La presentación que va a hacer la banda del Colegio Santispíritus. Para el día de hoy va a haber una mezcla de ritmos y de música, todo acomodado, ¿verdad? De una forma muy, muy, muy trabajada. Muchas veces ha ensayado. Entonces, lo que pueden esperar es una mezcla, una mezcla bien acomodada, ¿verdad? Para formar todos juntos una sola presentación. Muchas gracias, don David. Mucho gusto.